Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres y que te quiero yo Vámonos Vámonos Alejados del mundo donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Ay, chiquitita, vámonos Arma de revalor, chiquitita Y súbete el cuadro Y no somos iguales Que nos importa Nuestra historia de amor Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Pero quiero que sepas Que no te obligo Que si vienes conmigo Es por amor Y con todas sus fuerzas Lo que soy pa' tu vida Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Vámonos 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 Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Que no somos iguales Dice el gente Gracias Gracias